Recordar que aparte de las dos actividades que ya hemos realizado por parte del Ayuntamiento a través de la Concejalía de Igualdad, recordar a todo el municipio de Torroj que queda el lunes, día 20, una actividad por la tarde, coplas violetas, el jueves 23, otra actividad por la mañana que se realizará en el teatro también organizada por los centros de educación secundaria, Jorge Guillén y Alfaguar, y por último acabaremos el viernes con una marcha que iremos desde el convento hacia la plaza del Ayuntamiento, os invito a todos a participar, donde los centros educativos van a tener un protagonismo especial y van a hacer un taller que han trabajado, o llevan trabajando ya mínimo dos semanas, y desde aquí invitar a todos los ciudadanos del municipio a que nos acompañen en esa marcha el día 24. Gracias. Pues bueno, el objetivo de estas charlas es hablar del papel de la mujer en la historia de la música desde la perspectiva de la igualdad, bueno, porque la mujer la verdad que ha sufrido bastante discriminación a lo largo de la historia, entonces, bueno, vamos viendo qué papel ha tenido eso en cada periodo y a la vez, de manera transversal, pues trabajamos todo el tema de igualdad, de machismo, vemos el tema de la denigración, de la cosificación también, con la música de reggaetón, y bueno, lo hacemos, lo hago desde una perspectiva muy dinámica y muy amena.